¡Hola, gentecilla! ¿Cuánto tiempo sin veros por aquí por Skywars? ¿Cuánto...? Mira, ahí está Skywars, ahí al fondo. ¿Qué es esto? ¿Es un Minion? Hola, hola. No sé cómo... ¡Oh! Tiene cabeza de Minion. ¡Ja! ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Estamos por aquí por Skywars? Vamos a poner unas parties. ¿Soy siendo un Pikachu? Sigo siendo un Pikachu vestido. Porque mi primo me puso vestida, o sea, vestido, el Pikachu. Y estoy así, muy mono y muy adorable. Mira qué cookie. ¡Ay! Pikachu vestido. Bueno, vamos a empezar ya de ya. Chicos, estamos aquí en Trees. Trees, trees, sí, trees. ¿Somos once? ¿Somos once? ¡Oh! Somos uno menos. Esta isla de al lado está vacía, lo que a mí me voy a aprovechar de ello, porque tengo más cofres y eso es muy guay. Vale, vamos a hacer rapidito para poder llegar rapidito. Vale, esto, 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 esto y esto. Esto para mí no tengo casi, no tengo casi bloques. Lo cual, this is the problem. This is the problem. Vamos a coger así un par para llegar a la isla de al lado que me viene muy bien llegar rapidito para coger los cofres del del lado. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Venga, no me disparéis flechitas, por favor. No me disparéis. Quietos todos. Vale, aquí no hay nadie en esta isla de aquí. Y tengo ahí un colega al lado que está disparando a todo Dios. El colega de allá, pero no está pensando en mí. Perfecto. Vale. Perfecto. Tengo todo. Bien, bien, bien. Esta partida me está gustando, chicos. Me está gustando muchísimo. Bueno, tenía unas ganas de jugar Skyward que no lo imagináis. Ayer grabé, pero bueno, ayer no era... No, yo tenía un mal día porque, a ver, hay veces que tenemos mal los días. Y yo tenía un mal día ayer y pues grabé y me apetecía jugar porque me relaja mucho cuando estoy de mala leche porque, pues, tengo muy mal genio a veces y me pongo de mal humor yo sola. Pero me relajó un montón. Pero bueno, no se raba el audio. ¡Uh! ¡Colega! ¡Cómo pegas, amigo! Tranquilo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Ey! Pero este tío... ¿Qué coño hace este tío con...? ¡Joder! ¡Hostia, pavi! Me ha dejado temblando. Temblando, ¿eh? O sea, vosotros lo visteis. Lo habéis visto, ¿eh? Me ha dejado tiritando el chaval este. ¡Aso! Vale. Necesito una pechera. Este tío no tenía una pechera. Uf, vamos a dejar cosas, ¿eh? Porque estoy llenísima de cosas y eso es muy malo. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Esto también. Tartas. Vamos a poner aquí una tarta. 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 Una. Aquí. Tarta. Somos seis. Quedamos seis. No está mal. Seis. No está mal. Agua. No. Comida no. Agua. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. Ven aquí, colega. Ven aquí, colega. Ven aquí, colega. Este tío... ¿Qué pie? ¿Qué quiere? ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Acabo de picar como una gilipollas. No me lo puedo creer. Vale, chicos. Estamos aquí en Castle. En Casto. Castelo. Castelo. Como se quiera pronunciar. Y vamos a ver si esto sale mejor. Porque es que las partidas anteriores no tienen desperdicio en ninguno, ¿eh? O sea, yo... No sé. Me he reído de mí misma. Tengo que recortar las verdades. Hay que reírse de uno mismo. Es muy sano para la salud. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Y esto así. Venga, 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 venga. Perfecto. Baja, 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 baja. A ver. Gracias. Tengo que romper esta mierda de acá. Vale. Romperos esto. Y quiero saber... Quiero tener una pecherita. No, pechera no. A pechera tengo. ¡Oh! Se me acaba de ir la cabeza. A pechera tengo. Quiero un casco y unas botas entonces. Y esto también me viene bien. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Esto también. Y esto así. Y me voy a echar esto por si acaso. Ahí. Vale. Y esto voy a cogerlo también por si acaso. Vale. Y vamos a ir para arriba y ver si matamos a alguien. Vamos a matar gente por aquí. Vale. Ah, por este. Por este que no lo veo. O sea que... Ah, mira, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No me dispares. Puti, no me dispares. No me dispares, Puti. No me dispares. No me dispares, colega. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué buena me ha salido esa tío! ¡Buenísimo! Me ha encantado. ¡Me ha encantado! Me ha encantado. Me ha encantado. ¿Tiene algo? No. Se llevó todo. Bueno. Pues nada. Vamos a ir por aquí. A ver si matamos a otro más por aquí. Aquí. Venga, va. Vamos ahí. Quiero también... Si tuviera una hacha para coger madera. Me venía muy bien. Eh, vale. Y ahora vamos a saltar. Vale. Y aquí hay alguien. Hola, hola. No. No parece que haya nadie. Vamos a ver si... Dejo algo por aquí. Dejo un diamante. Y yo... Lo siento, pero no puedo dejar diamantes atrás. Es que va contra mis principios. O sea, hay que coger los diamantes, tío. Y aquí... Eh... Botas. Botas, aunque sean de oro, las cojo. Y aquí hay alguien. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Aquí. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Está muy empanado. Muy empanado. Muy empanado. Y se va a caer... ¡Oh! ¡Buah, tío! ¡Qué bueno! Me ha encantado. En serio. Es que... De verdad, estoy a tope. O sea... ¡Oh! Yo no quería un hacha. Yo quería un hacha. Y lo iba a dejar ahí de gilimema. Vale. Vale. Perfecto. A ver. ¿Puedo ir por aquí? Perfecto. Vale. Aquí abajo. Fue aquí abajo. No fue aquí. Vamos a coger este bloque. Porque me da... Bloques. Ahí. Está un poco alta la música. O soy yo que me lo parece. Porque me está dejando un poco sorda. Perfecto. Vale. Vamos a ver si matamos a alguien más. Quedamos seis. Que aún somos bastantes. Quedar seis aún es bastante. No me gusta nada hacer esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Vale. He sobrevivido. He sobrevivido. He sobrevivido. Allá arriba. Miradlo. ¿Lo veis? ¿Es un campero? O... O alguien que se fue de la partida y que se quedó ahí. A ver si ganaba. Pero le voy a dar flechado hasta que se caiga. Colega. ¿Te quieres caer? Y tú también. Hola. Venga. Venga. ¡Uy! Casi, casi, casi. Casi, pero no. Casi, pero no. Brujulilla. Esto de mí me viene muy bien. Brujulilla para mí. ¡Ay! Vale. Eh, vienen por aquí. Eh... ¿Alguien por aquí? O soñe. Soñe. Creo que he soñado. Somos cuatro. Y hay uno... ¿Qué? Y aquí somos tres. Falta uno. Por aquí estamos. Este, el del otro lado. Y yo... Eh... No me dispares. Pequeño amigo. Pequeño colega. No me dispares. Por fi, please. Eh... Lo siento, amigo. Todas hay escondiéndote, pero no puede ser. Lo siento. No lo puedo creer. Que he vuelto a caer en otra trampa. ¿Pero qué se le pasa a la gente con las trampas hoy? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo entiendo. En serio. ¿En serio? No lo entiendo. Vale. Estamos aquí en Snowy. Y espero no morir por una trampa. Por favor. Lo pido. Porque no puede ser esto. De verdad. No me lo puedo creer. Ha salido OP. O sea que ya me puedo esconder o estoy muerta. Pero yo quería ganar una partida. ¿Por qué me hace esto, mundo? Mundo, ¿por qué me hacéis esto? Yo quería ganar una partida. ¿Era feliz? Vale. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Bloques por aquí. Bloques por aquí. Esto. 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 Esto así. No. Así. Y esto así. Vale. Esto es un problema. Tengo flechas de sobra. Tengo flechas de sobra. Y la gente ya está acogenadilla perdida. Adiós. Adiós. La peña está cagadilla. No me extraña. Es que claro. Es que claro. No me extraña. Ese colega de allá del fondo. Está tratando las... ¿Ves? Ya decía yo. Vale. Voy a ir a lo loco un poco. Porque si no, esto no puede ser. No voy a acabar nunca. Y quiero moverme. Y esto, que sea un peligro de la leche. Y sé que estoy haciendo una maldita locura de las buenas. Voy a hacer así. Aquí hay alguien. Hola, hola, hola. No hay nadie. O no lo parece. Vale. Vale. Tenemos más cosas. Tenemos esto que es importante. Brújula, que también me importa mucho. Vale. Así. Comida y lava. Vale. Me decía que faltan amazanas doradas, pero... Más bloques y más comida. Bueno. No sé qué hacer con mi vida ahora. Porque, claro. Ahí la gente está campeando. Vamos. Que da gusto, aparte. Y yo no quería campear. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a seguir para adelante. A lo loco. Me da igual. Voy a ir para acá. Junto al tío este. Me da igual. Me da igual. Junto al colega este voy a hacerme así. Quieto, quieto. Que te la lío yo también, ¿eh? También te la sé liar, colega. Así que tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Tranquilísimo. Vale. Te relajas. Te relajas, ¿eh? ¡Fuera! Vale. Uf. Lo siento. Creo que voy a ti, pero es que... Uf. Puf, 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 puf. Uf, como sufro yo en estas partidas, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Aquí hay alguien. Hola. Hola. Vale. El de allí está muerto y el de allí tiene que morir. Ahora. Venga, que llego ya. Venga, que le doy. Venga, que le doy. Venga, que le doy. Uf. Qué pena. Qué penita, qué penita, qué penita. Venga. Venga, que si gane en una OP. Soy muy feliz. Uf, 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 uf. Porque usó una de... Uf. ¿Por qué usaste una de poder y no de retroceso, tonto, eh? Tonto lava. Si con la de retroceso me revento, haz más. ¿Por qué no le doy? No entiendo qué pasa. ¿Es un bug o es un hack? No lo sé. A ver, colega. No te doy. No sé por qué no le doy. Quedamos cuatro. Es que no sé hacer una locura, si no hacer, no sé qué hacer. ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale. ¿Por qué me das? ¿Dónde me das, colega? ¿Este tío qué tiene? Porque me está tocando un poquito la moral, eh. Me está tocando un poco la moral este colega, eh. De verdad, te lo estoy diciendo. Me está tocando la moral. ¡Toma! ¡Uf! Me lo he cargado, tío. Quedamos dos. No lo creo. ¡Buah! Espera, espera, espera. Dejadme que piense un segundo, por favor. Quedamos el señor bonito, ah, señor bonito doce, ah, vale. Señor bonito doce, bam, tiene que morir. Y yo tengo que ganar la partida para que me queráis mucho y penséis que soy pro. Venga. Esto por aquí arriba. Necesito, es que tengo muy mala armadura, eh. Pero fatal, horrible, pésima. Y aquí algo. Eh, agua. Venga, va. Pues agua también. Y aquí arriba ahora algo. Aquí, aquí. Comida. Fuerte, marina y protección 5. Vale, ¿y ahora dónde está tu colega? Para allá. Está en el centro. Está en el centro que lo acabo de ver. Lo cual es un problema porque se va a chetar a todo perarti. Buah, 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 buah. Lo veo muy complicado. Lo veo hiper mega complicado. Porque me va a matar. Lo estoy viendo venir. Me voy a cagar en todo. Vale. Vamos a ir por aquí. Esto, nada. No hay nada de interesante aquí. Y aquí abajo. Tampoco. Bueno. Por aquí. Eh, abrimos así. Vale, aquí hay algo. Nada. Y aquí. Tampoco. Bueno. Es que iría al centro a por él. Pero es que voy a morir en nada. Aparte, lo sé. Lo presiente mi corazoncito. Vale. Eh, yo podría hacer una trampa como me hicieron a mí. Pero es que no sé hacerlas. ¿Dónde estás, colega? Está en el centro. Fijo abarte. Fijo, no. Fijisísimo. Y es que yo quiero ganar. Vale. Vamos a ir dentro. Vamos a ir dentro porque si no estoy aquí una vida y media. Y voy a ir al centro donde pueda ir más cómodamente. Eh, desde aquí. O desde el siguiente. O desde aquí. Quizá. Desde aquí. Valorante más cómodo. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. El plan es echarme esto y tirar cohetes. O sea, ir para allá a toda leche. A toda hostia. Básicamente. A toda leche no. A toda hostia. Vale, 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 vale. Huyo. Huyo, 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 huyo. Ahí. Vale. Y ahí. Vale, no me está viendo o está pasando de mí. No sé exactamente qué pasa, pero algo le está pasando. Yo lo que no tengo es nada de armadura. O sea, muy poca armadura y muy poca... Y muy poco healer. O sea, no tengo tampoco manzanas doradas. Localisis de problem. Vale, a ver. Me parece que, no sé, no entiendo qué está haciendo. Sinceramente no entiendo qué está haciendo. Porque podría haber venido fácilmente. Yo no soy tan bien como él. ¿Qué está haciendo? Está encantándose, tío. Vale, soy gilipollas. Hijo puto. Me ha quitado la lava. Me ha quitado la lava. No. Puto. Señor puti. Me has quitado la lava, colega. Uh, uh, uh. No. Buen. GG. Hecho que hay. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago si me ha ganado? Me ha ganado y me ha ganado. Ya está. Bueno, gentecilla. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y se haya rido mucho de mí. Y mis fails. Y mis victorias. Que no hubo este episodio. No hubo victorias. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dejarlo por aquí. Dados un like si os haya gustado. Y si no, pues no le deis un like. Dados un dislike. Que os haya gustado que queráis. Porque yo os quiero igual. Porque yo quiero a todo el mundo. Así que. Chao, chao.